Seguimos en escala clásica ahora con el turno de la Gran Turismo que se va a largar en primera posición, lo vemos como de costumbre a José Vizir seguido por el último ganador, el correntino Julián Díaz de Vivar los dos con Follwagen Golf y del mismo equipo con los mismos colores ahí está, bandera que se agita, se apaga el semáforo, se largó y aparentemente se queda, se queda sin mover el auto del correntino qué lástima, se nos acaba de caer uno de los candidatos, pica en punta José Vizir las dos fuegos rojas de Alberti y de San Gineto que lo pasan al Ciroco que en este caso no corre Mili Moyet, está corriendo Gustavo Fontana y aquí vemos una humareda importante, producto del cemento que han tirado los auxiliares de pista sobre una mancha de aceite que ha dejado algún auto en otra categoría y aquí vemos como la Fuego de Lauriti de la clase A lo pasa Viganó con la Fiat X1 Beno como parado en plena recta y aquí pueden apreciar la diferencia de potencia en los autos de la clase A con respecto a los autos de la clase B se empiezan a separar obviamente aquí están los cinco primeros todos de la clase A más luz para el puntero segundo y tercero también se distancian del cuarto Gustavo Fontana y aquí van a pelear entre las dos Coupés Fuego se tira por adentro San Gineto y lo pasa se pone segundo San Gineto que está reapareciendo y aquí en la clase B lo vemos a Miroschnik atacando la posición de él y ganó con la Fiat X1 Beno José Vizir que en la primera curva intenta esquivar la mancha de aceite aunque esté tapada uno que lo pisa y uno que va por adentro y pierde el auto ¿quién fue? Alberti lo perdió también perdió la tercera colocación pero puede dominarlo y vuelve al ruedo queda cuarto en la pista otro despiste en este caso de Miroschnik perdió el 131 tratando de escaparse de Viganó y Viganó ahora lo pasa y se pone primero en la GTB otro 131 en este caso el amarillo de Torre Alday que viene en la cuarta colocación en la GTB seguido por Joletti con otro Alfa Romeo que acá lo vemos que pierde nafta del tanque de forma bastante exagerada mientras nosotros vamos a la punta más luz de diferencia para el Golf de Vizir segundo también ha quedado muy solito la Coupé Fuego aquí vemos otro de la GTA con otra Coupé Fuego en este caso la azul el auto de Lauriti el auto de Lauriti que intenta acercarse a la posición de la Coupé Fuego Roja y aquí está el auto de Gustavo Fontana que lamentablemente va despacio no lo veíamos entre los punteros algún problema mecánico lamentablemente le ha privado la posibilidad de ganar experiencia en esta categoría que es nueva para él lo vemos pasar muy solo a José Vizir y ahí vemos por la izquierda de la pantalla arriba que desaparecía el auto de San Gineto venía muy despacio así que de esta forma la Coupé Fuego Roja de Alberti se pone en segunda colocación hemos tenido en esta última vuelta dos principales protagonistas que han perdido colocaciones en el caso primero de Gustavo Fontana en este sector justamente la vuelta anterior y en la recta principal Daniel San Gineto que también reaparecía con algún problema se está retrasando aquí vemos al tercero y el cuarto dos Coupé Fuego lo que decíamos con el auto de San Gineto que viene muy lento lo pasó Lauriti tranquilamente ahora se pone tercero este auto la Coupé Fuego Azul con la franja blanca y la Coupé Fuego Roja de San Gineto a ver si va a entrar a boxe viene muy lento va a seguir en carrera le quedan pocas vueltas va a intentar algo a rajunear algunos puntos también nos vamos ahora a la lucha de la categoría GTB primero Viganoc con X1 Beno segundo el 131 de Miroshnik y aquí en la curva 1 vemos descontrolada la cola del X1 Beno no lo puede enderezar y pierde todas las posibilidades lamentablemente perdió muchos metros con el auto de Miroshnik que lo acaba de pasar también lo pasó Gustavo Fontana por delante y ahora vemos que del caño escape sale en forma inconstante un humo por lo cual nos está diciendo que está fallando el auto otro que también tiene problemas mecánicos y está abandonando en este caso Gustavo Fontana que dentro de pocos días va a estar corriendo como compañero de José Vizir en una nueva misión argentina a las 24 horas de Newburgh Green ahora vemos en boxes otro abandono en este caso lamentablemente San Gineto a ver que pasó con ese auto propio varillaje de caja pasa una lástima Daniel habrá exigido mucho al auto como lo está haciendo ahora Lauriti en la última vuelta tratando de contener a Maliar que se le viene con el Ciroco aquí vemos también otro que ya viene muy tranquilo dosificando porque viene solito en la punta de la GTB recorriendo los últimos metros de la última vuelta sin peligrar su posición y aquí ya lo vemos venir a José Vizir detrás de un rezagado de la GTB a punto de quitarle una vuelta aunque no lo va a hacer ya tiene la bandera cuadro por delante muy tranquilo José Vizir y ahí está la bandera cuadro para el Follby en Golf de Vizir que gana nuevamente esta Giulia es la de Coletti que viene rezagada aunque también ve la bandera cuadro detrás del puntero y aquí está el segundo puesto para la Fuego Roja de Alberti aquí viene el otro a fuego de Lauriti con el asedio de Maliar va a llegar tercero tercero el producto del Rombo segundo y tercero dos Renault Fuego aquí viene para la definición en la categoría GTB el Fiat 131 en Miroschnik también muy tranquilo negociando la horquilla y le bajan la bandera cuadro bueno se viene la Fuego pero vos todavía defendés tengo la espalda un poco chamuscada me parece que la Fuego me están quemando los talones y dejá de felicitarlo que a veces me olvido a Hernán Silva y todo su equipo Cristian Gastón Luis que son los que hacen este auto que es tan ganador anda perfecto anda bárbaro lo único que tengo que tener cuidado es llevarlo por lo gris que hoy no era poco hoy no era la tarea fácil porque muy sucia la pista llena de aceite por todos lados se me ponía de costado tuve que levantar mucho el ritmo porque era difícil llevarlo por la pista bueno en la categoría anterior hubo un incidente con dos pilotos venían primero y segundo se fueron los dos por una mancha de aceite así que tal cual estaba muy sucia la pista lo que pasa es que estos eventos tan grandes tan largos que empiezan a las 9 de la mañana con una infinidad de autos bueno van dejando un poco de aceite combustible y nosotros que corrimos a última hora tenemos que lidiar un poco contra eso pero bueno igual es divertido mejor más divertido bueno muchachos ustedes con la fuego como decía José se vienen para adelante los dos que bueno estaban en la categoría B ahora se pasaron a la A y están cerca de la punta que no es poco si realmente el auto anduvo muy bien y con los kilos que le sacamos y un poquito más de potencia que tuvimos pudimos arrimar a la punta es muy difícil alcanzarlo a José porque realmente tiene un auto espléndido pero el auto nuestro anduvo muy bien lástima agarré la aceite hizo un medio trompo ahí en el curbón y coincidió con José que estaba muy sucia la pista realmente y bueno hicimos lo que pudimos tratar de llevarlo perdonando en todos lados por el aceite y estaba muy sucia pero bueno déjame felicitar al equipo de Santa Gata que realmente armó un auto que va, va, va y no se para realmente nos paramos las primeras dos carreras por un problemita pero ya lo solucionamos y ya está ahora estamos bien bueno y vos Eduardo como anduviste con tu auto bueno la verdad es que el auto bien pero bueno se me complicó un poquito y pude estar en el podio con un poco de suerte con algunas idas de más pero bueno la verdad es contento y bueno quiero agradecerle a Felipe y a Marcelo Santa Gata que la verdad que me entregan un autazo bueno y esperando el regreso de tu viejo también con la Toyota esperemos que pueda volver la próxima que anda con un poco de mala suerte bueno suerte gracias bueno Osvaldo ganador de la categoría GTB ok bueno si la verdad que si fue una carrera muy linda la verdad que el coche se comportó bien tuve un problema al final llegué sin freno y sin segunda pero ya después de ver que algunos se habían quedado y todo lo que tomé como primario fue cuidar el auto y llegar y de esa manera va a ganar carreras y fue un mal punto para el campeonato El Espejo Mágico es una tienda dedicada a todo tipo de hobbies autos a escala maquetas para armar trenes eléctricos y mucho más ventas por mayor y menor desde hace 40 años El Especialista en Hobbies Avenida de Mayo 1320 Amigos lamentablemente se nos ha terminado el programa como así también ha pasado esta tercera fecha del campeonato de velocidad espero que lo hayan disfrutado y como de costumbre les agradezco por seguirnos ya saben si quieren volver a ver este programa o ver alguno de los anteriores pueden hacerlo a través de nuestra página web www.escalaclasica.com.ar donde además también les recomiendo que visiten la sección de enciclopedia donde van a poder encontrar lo mejor de la historia del automóvil marcas, modelos y personajes que han influenciado en la industria así que sin más amigos nos veremos dentro de 7 días muchas gracias